El Hombre Pidiendo y pidiendo y los réditos Y gracias por apoyarnos, bienvenido a Heitoria Urbana, le habla Daniel G Señor, el tema de hoy está picante, espero que le guste Viene intro y vamos al vídeo Bueno señores, les traigo una noticia muy picante Creo que el alfa, el jefe, ahora le da la mano a TV Goon Ustedes saben que se anunció recientemente una pequeña colaboración con la Tukity La cual el vídeo ya se lanzó súper rápido No esperábamos que ese vídeo saliera tan rápido esa colaboración Pero eso deja demostrado que cuando se quiere colaborar con un artista No hay que poner pero ni ponerle esperar a sus fanáticos Como hizo el alfa, el jefe Que en un día o dos hizo la colaboración y ya está arriba en Youtube Ahora a parecer le da la mano a TV Goon Ustedes saben que él colaboró con Haraka Kiko Y TV Goon y Haraka Kiko son de la misma compañía Pues al parecer TV Goon publicó esta foto Donde se ve con el alfa, el jefe El cual le está dando la mano a TV Goon Y TV Goon muy contento postea la foto Esto huele a colaboración El alfa, el jefe dijo que se iba a adueñar Y que él se adueñaba de República Dominicana del Bajo Mundo cuando él quisiera Y al parecer lo está logrando señores Está callando la boca señores Le habrá quitado el trono a Roche R.D. en el Bajo Mundo Porque ustedes saben que Roche R.D. a mi entender Es el rey del Bajo Mundo Pero ahora al parecer se le están virando los papeles Ahora el alfa, el jefe se está adueñando del Bajo Mundo Está colaborando con los muchachos de República Dominicana Y con los nuevos talentos señores Esto deja muy mal parado a Roche R.D. El cual en una última tiradera le tira al alfa, el jefe Y tuvo mucho repudio de algunos usuarios Pero esto es una página que no tiene ningún favoritismo con ninguno de los dos artistas Porque ninguno de los dos artistas me pagan Big Nex Ni me dan dinero No recibo nada de ninguno de los dos Es mi humilde opinión Creo que el alfa, el jefe le está quitando el Bajo Mundo a Roche R.D. Se la doy a Roche R.D. Hay que darse Roche R.D. está haciendo un muy buen trabajo Un tipo que viene trabajando de en día atrás Pero al parecer por el chimoteo se está cuidando de la música Y el alfa, el jefe, está aprovechando esa pequeña brecha Pero mi opinión no es válida Yo quiero que tú comentes cuál es tu opinión ¿Qué opinas tú? Que eres el seguidor de nuestros artistas favoritos Comente en la caja de los comentarios ¿Quién tú crees que va a dominar o está dominando el Bajo Mundo? ¿Quién está dominando el Bajo Mundo? ¿Roche R.D. o el alfa? Coméntalo en la caja de los comentarios ¿Y qué tú opinas de esta colaboración con T.V. Goon y el alfa, el jefe? Ya ustedes saben señores Esto es algo picante Suscríbete al canal de Arrebate Urbano Si quieres apoyo Si quieres apoyo como nuevo talento Suscríbete al canal de Arrebate Urbano Trayéndole la noticia más picante Ya ustedes saben Esto es Historia Urbana Le habla Daniel G Hasta la próxima Historia Urbana